El contrato del diablo, los padres de Irma Lidia firmaron su sentencia, la vendían con viejitos, resultaron ser sus padrotes. El Bongón en serios problemas, alista el demanda en contra de Miguel Conde por estafar a poderosa empresaria. La nueva estrella de México y Tati Cantoral amenaza con lanzarse como solista, saca las garras contra Lolita Cortés. Urge psiquiatra, lo rebasan los excesos y Cristian Nodal asegura que estuvo a punto de aventarse de un segundo piso. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleros? Bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Mike Valencia y amigos, hoy estamos de manteles largos porque nos acompaña Jesús Mora de Cerrú Mora. ¿Cómo estás, amigo? Amigo, feliz de saludarte, de acompañarte porque ya, mira, yo tenía tiempo que marcando... Mike, ¿cuándo colaboramos? ¡Guau! ¿Cuándo colaboramos? Fer, ¿cuándo colaboramos? Y hasta después como de tres meses se logró. Bueno, es que yo dije, ¿sabes qué? Vamos a guardarle un lugar especial aquí a Mora, precisamente. Pues ya ha estado ahí también platicando bastante chismecitos él. Y precisamente, amigos, vamos a platicarles los chismesazos que les traemos el día de hoy. Y vamos entrando de lleno, amigo, con un caso que en realidad, pues nos llenó de indignación a todos, de coraje. Y es precisamente el caso, pues, lamentable de Irma Lidia. Donde, pues, se comentó, ya les habíamos dicho aquí precisamente, como, pues, lamentablemente su esposo, porque todavía su esposo, bueno, el viudo. Sí, viudo. Este, fue en realidad el autor, este, de, de todo este caso y fue como en el restaurante, le terminó arrebatando ahí la vida y todo. Pero, ante esto, amigos, salen revelaciones que en realidad nos ponen la piel chinita a todos, porque resulta ser que fueron los mismos padres de la joven quienes estuvieron detrás de todo esto. Oye, y que la revista de los martes asegura que un informante, que un informante, un allegado, les pasó el chisme de que, ¿saben qué? Pues, es que los papás de Irma Lidia eran los que sabían a ciencia cierta y a detalle qué es lo que quería Jesús N., el que era esposo, ahora viudo de Irma Lidia, pues, había llegado a un trato con los padres de la fallecida cantante y que no era la primera vez, además, que ellos hacían como este tipo de contratos, porque ellos sabían cuál era como el trasfondo de toda esta relación, que no era una simple relación marital. No, es que en realidad, mira, con razón, y esto a mí me prendía las alertas porque decía, ¿cómo es que la edad que tenía tan joven? Veintiún. Veintiún años, y cómo es, bueno, aunque ya andan comentando por ahí que en realidad tenía cuarenta, pero quién sabe, la verdad. Vemos, ¿no? Vemos, vemos, vemos. Lo real y lo que viene en el acta es que ella tenía veintiún años, pero, pues, la cuestión es que esto empieza a tomar sentido porque resulta ser que estos contratos no solamente eran de palabras, sino que hasta lo firmaron. Notariado. Notariado, ahí firmaron los padres un contrato con este hombre, con este méndigo desgraciado durante tanto tiempo, donde ellos iban a ver beneficiados, y estaban a favor de que estuvieran en la relación, a pesar de que ella no quería, y le decían, no, mija, es que esto es para tu bien, esto nos va a ayudar, él es un hombre, él es un caballero, mereces a alguien así, y es que no te vas a encontrar a alguien mejor. Pues claro que no, les estaban dando ahí su mochana. Imagínate, diferencia de edad que son más de cincuenta años. Sí, no. Y más de cincuenta años, señor setenta y nueve, ¿no? Claro, no. Es que en torno a esa investigación, pues hay ya muchas cosas que no tienen congruencia, por ejemplo, no encuentran el vínculo, no encuentran el artefacto con el que le arrebataron la vida a Irma Lidia, y eso pues salta las alarmas. Estaba en un restaurante, todo esto ocurrió en un restaurante, en los ojos de los demás comensales, y además, no sé si viste, ya platicaste, amigos, con los farandoleros, de lo que anotó Irma Lidia en un hotel. Ándale, no, no supe eso, ¿por qué fue? Eh, en el mantel, ya ven que el restaurante es donde te dejan mantelito de papel. Claro, claro. El restaurante donde estaban cenando, ¿o era comida? O donde estaban consumiendo el alimento. Ella puso anotaciones, hizo como unos puntos que quería hablar con su entonces marido, y quería destacar, es algo que hasta el momento no se ha descifrado exactamente qué es lo que significa, porque venían anotaciones como problemas de azúcar, impuntualidad, agresión, eran cuatro puntos. Ándale, o sea, todo lo que en realidad a lo mejor tenía males. Ahorita les pasamos aquí la imagen porque además hay, en este mismo mantel, en otra parte, dibujó como un croquis de algo y que encerró muchas veces algo, y se ve que fue tomado justamente en el restaurante porque están las copas de vino de donde estaban cenando, y lo fotografiaron, obviamente, las personas que estaban ahí, las autoridades, y ya se empezaron a servirles estas fotografías, y se está analizando qué era específicamente esos puntos que quería tratar Irma Lidia en esta conversación que estaba teniendo con su entonces esposo, porque además hay algunos rumores que aseguran que en ese mismo restaurante estaba la amante de ese lado. No, y de hecho sí lo habían comentado, que estaba también la amante y que precisamente ella había llegado y que los había cachado y que precisamente por eso se había enojado. Pero independientemente de todos estos detalles que van a ser como para esclarecer un poquito más qué había detrás fondo, no quita que en realidad el hombre cometió el crimen, y lo hizo enfrente de todos, y todavía como el hombre tiene ahí bastante billullo, y contactos y de todo, quiere salir bien librado. Pero como regresando precisamente a lo del contrato que habían hecho los padres, pues resulta ser que no era la primera vez que hacían un contrato, ¿no? Ya tenía anteriormente también otro viejito con el que habían dado, y que también habían ahí hecho su contrato. Pero ojo, fíjate que en el contrato no lo manejaron como de, ay, déjame te cambio a mi hija por como si fuera una vaca, porque prácticamente fue lo que hicieron. Sino que lo manejaron como si él se fuera a encargar de su carrera. Manager. Ajá, algo así, pero tal cual no le pusieran el título de manager, pero sí. Como si él fuera a ser el encargado de la carrera. Esto para que legalmente no tuviera algún problema por el aspecto amoroso de que prácticamente lo usaban de sugar, así es de que imagínate. Oye, entonces esta otra pareja que tuvo herma Lidia, si nos basamos en el acta de nacimiento que se dice que falleció a los 21 años de edad, pues, ¿qué sería? Porque tenían tres años de relación, ¿no? Claro, no, imagíname. Era menor de edad aparte. Si los papás estaban involucrados en todo esto, ahí también ojo con los padres, porque estaban... No, pero si ojo, ¿desde cuándo? O sea, imagínate para estar vendiendo ahí a tus chamacos como si fueran un producto, o sea, se quedaron muy a la de antes como para estar vendiendo ahí a las vacas y ahora sí que no salgan a decir, ay, pobrecita de mi hija, cuando ellos mismos estaban firmando pues con el mismo diablo, o sea, la estaban entregando. Y van a salir cuando empiecen las investigaciones de esto, porque se va a volver un tema demasiado mediántico y las declaraciones que llegan a dar los padres de Irma Lidia, yo creo que sí, de que esto resulte ser cierto, lo que publica la revista de los martes, pues, se une con todos los papás. Pues mira, la verdad es que, pues, que salga a flote la verdad y que se haga justicia, pero amigo, también te voy a ir a platicar un poquito de alguien que también firmó un contrato, alguien que también hizo una firma, pero más bien en vez de que ella firmara con el diablo, ella era el mismísimo diablo, porque resulta ser que estamos hablando de Ninel Conde. El día de ayer yo a ustedes les platiqué precisamente cómo fue que Ninel vivió, pues, unos momentos de terror, porque después de que se presentó en el Pride, pues, este, le fue muy bien, cantó la misma canción tres veces y todo, porque nomás tiene ese éxito. La mujer se fue al camerino, se recostó y le dijeron, ¿sabes qué? Estamos escuchando estos ruidos, estos que parecen cuetes, pero no eran cuetes y pura de esta. Se corrió, se escondió, al final de cuentas le dijeron, sí eran, pero no aquí, no hubo tan, tanto despapaya, así es de que puede salir como si nada. Y en eso nos quedamos. Sí. Pero resulta ser que había algo más. La mujer no tenía solamente esa presentación ese día. Se presentó en el Pride y seis horas después tenía que presentarse en otro concierto. Y se presentó, cantó dos canciones y salió corriendo como vil delincuente, porque precisamente, sí, no, amigo, espérate, precisamente había firmado un contrato con una famosa empresaria allá en San Francisco, Cali. Poderosa. Pues poderosa. Ya sabes, en realidad, la cantidad de gente que se maneja allá. Pero había firmado un contrato con una, pues, empresaria allá en California, de que se iba a presentar ese día. Pero a ella no le habían avisado que se iba... ¿Ah, qué? Sí, no, no, no. A ella no le habían avisado que se iba a presentar también ese mismo día, seis horas antes en el Pride y de manera gratuita. Porque en el Pride fue gratis y en el de ella iban a correr, creo que eran como 40 dólares la entrada. Entonces, pues, ajá, llega la hora de seis horas después y obviamente en ese transcurso todo mundo le canceló las compras que ya le habían hecho a la mujer, porque tenían, pues, allá compras así como de, ay, lo voy a apartar. ¿No? Entonces, cancelaron todas las compras que habían hecho. Los que sí habían comprado tuvieron que también incluso regresarle ahí el dinero y todo. Y, pues, la mujer prácticamente fue un fiasco, no se presentó con nadie. Y cuando ella se para, que para que no la haya, no se presentó, no hubo incumplimiento de contrato, se presentó, cantó dos canciones y se peló. O sea, dijo, no hay nadie, ¿para qué estoy? Y se le fue directamente. Entonces, obviamente, la empresaria no le va a perdonar las cosas. O sea, imagínate. No, es que legalmente eso no sabemos exactamente qué implicaciones tenga, pero en Estados Unidos sabemos que todo por lo legal. Todo por la vía legal y que Ninel Conde sea que iba a pasar la lista porque fue eso. O sea, si ya tienes un concierto programado para un lugar en San Francisco que no es tan grande, no estás diciendo, me va a presentar en Nueva York o me va a presentar en Los Ángeles. Es un lugar mucho más pequeño que las personas que estaban festejando el Pride ese día. Así saben, que a ver, una presentación de Ninel Conde que cuesta 40 dólares y otra que es gratis, pues me voy a la que es gratis. Pues te va a estar dentro y en cualquier lado. O sea, precisamente como dice San Francisco, es muy pequeño. Entonces, pues imagínate, ¿no? Obviamente nadie quiso ir a pagar 40 dólares, que aunque yo creo que aunque no hubiera ido el Pride, a lo mejor tampoco hubieran pagado los 40 dólares, pero bueno, cada quien gasta. O sea, aquí es complicado que Ninel Conde tenga un... Tiene, pero eventos privados. Eventos... Ah, no, y privadito. Concedor ejecutivo. Claro. Sí. Y mira, muy privadito ahí encerradita. Eso sí los tiene ya cada rato. Pero mira, la verdad es que porque ir a escucharla cantar en vez de gritar es diferente. Así es de que a lo mejor escucharla cantar no hubieran pagado. Pero mientras son brazos o manzanas, ya están alistando la demanda en su contra por incumplimiento de contrato, porque aunque ella se haya parado a cantar esas dos canciones, de todos modos, pues no avisó que se iba a presentar de manera gratuita. Así es de que vamos viendo en qué va a terminar todo esto, porque se quiso pasar completamente de lista. Sí, un proceso legal que creo que va a estar muy complicado y obviamente también para la empresaria anímicamente esto le va a pegar. No, pues imagínate. Pero también estamos platicando a alguien que le pegó pues bastante los problemas que tenía de joven, de pequeño, donde pues no estaban sus padres, donde solamente vivía con sus abuelos, donde la abuela también sufría de ataques epilépticos, donde no estaban muy bien de salud, tampoco no andaban muy bien económicamente y estamos hablando directamente de Christian Nodal, quien amigo, déjate platico que recientemente acaba de revelar en una revista de los Rolling Stone, de hecho precisamente en una entrevista reveló que pues eran tanto los problemas que le estaba teniendo que incluso optó y tomó la decisión de aventarse de un segundo piso. Sí, oye. O sea, ¿no? Esta entrevista de la que estás hablando es justamente la que está haciendo viral por la portada de los Rolling Stones y que además habló mucho de esta relación que tuvo con Belinda, pero creo que estas son las declaraciones más fuertes que ha dado Christian Nodal en lo que va de su polémica carrera, el hecho de hablar, de pensar en quitarse la vida, de pensar en aventarse de un segundo piso es porque ya traes problemas muy grandes y te está rebasando absolutamente todo. El papá de Christian Nodal tiene su disquera, entonces él siempre estuvo trabajando con los plebes del rancho muy de cerquita, su mamá también con los problemas de salud, él viviendo solo con su abuelita, con problemas de salud también, ataques epilépticos, dices, ¿no? Sí, ¿no? Entonces imagínate la responsabilidad emocional que tenía Christian Nodal al estar solo con su abuelita, que le dieran esos ataques, no saber qué hacer, buscar refugio a sus padres y que estuvieran ausentes, o sea, obviamente es algo que anímicamente y psicológicamente tuvo un impacto muy fuerte en Christian Nodal y muy probablemente se está viendo reflejado ahora en las actitudes que tiene Christian Nodal y la forma en la que se está expresando, hablando, por ejemplo, de los tatuajes. Sí, no, 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 la verdad es que obviamente es un problema que viene arrastrando desde ese entonces y que en ese momento fue la abuelita quien lo salvó, quien lo detuvo, quien lo alcanzó a ver, y dijo, chamaco, lo jaló casi casi y le dijo, bájate de ahí, ¿qué andas haciendo? Entonces fue que lo salvó, pero como bien dices, la verdad es que ahorita, pues sabemos que el hombre no sabe lidiar con la fama, sabemos que en realidad lo único que sabe es gastarse el dinero como anda de aquí para allá, de allá para acá, comprando ahí en restaurantes la carne mañana de oro para sus amigos y lo que tú quieras y mandes y haciendo sus berrinches como el que hizo para que lo grabaran besándose con la casa y todo esto. Que le dijo, hijo, grábame y súbeme. Ajá, ajá, grábame como si no me diera cuenta. Pues todos estos problemitas ya empiezan a tener un poquito más de sentido porque precisamente el hombre trae ciertos problemas que debe sí o sí atenderse, no solamente con terapia, pues que un profesional lo vea, porque en realidad es preocupante que algo más le pueda pasar y si en algún momento ya tomó esa decisión de sabes que me voy a Dios mundo cruel, pues no la vaya a volver a tomar y menos con lo que todo mundo pues ha estado hablando y ha estado haciendo el hombre que sabemos perfectamente no se encuentra bien. No, mira, hay una frase que se la voy a compartir y creo que le queda muy bien a Cristian Nodal en este momento que me dijo una vez mi psicólogo. Crecemos para ser los niños que fuimos. Entonces, si Cristian Nodal creció en un entorno donde se sentía en peligro, creció en un entorno donde no haya o no encontraba cómo expresar sus emociones, obviamente ahorita de adulto le está costando expresarse y a lo mejor la forma que tuvo de hacerlo fue a través de la música, pero emocionalmente y mentalmente sí creo que necesita ya una atención psiquiátrica porque el hecho de, imagínate ponerte a llorar en un concierto de lo mal que te sientes y tratar de exponer eso con tu público pues obviamente le ayuda, pero no es un proceso que vaya con algún objetivo o canalizado con un profesional de la salud. Claro, mira, en dado caso venos pasando el contacto amigo para que también se lo pasemos a Cristian Nodal porque sí, pues tú déjalo ahí a lo mejor yo al rato lo agarro y le marco a ver qué onda para ver cómo cómo están las cosas, pero eso sí, de que necesita ayuda, necesita ayuda, pero también amigo, quien va a necesitar ayuda, van a ser todos los mexicanos, vamos a necesitar cubrirnos los oídos y todo, a mí me encanta esta mujer, me cae súper bien, es un personaje, es un personaje, es súper linda, pero yo concuerdo con Lolita Cortés y es que Itati Cantoral no canta, o sea, no canta y la cuestión es que está amenazando a todo México con lanzarse como solista. Sí, todo esto a raíz, a lo mejor ustedes lo vieron, porque todos se acuerdan de que aquí les vamos a poner el pedacito cuando fue a cantarle a la Virgen de Guadalupe en su día un 12 de diciembre y canté en la Guadalupe, por supuesto de una forma... No, canto, la huyó, las cosas como son... La interpretó, ella le puso su esencia, mira, vamos a verlo y recordarlo y también que se pongan en contexto de por qué Lolita Cortés justamente dice que ella no canta, vamos a escucharla. Mira, a lo mejor sabes qué quiero hacer, imitar a Ana Gabriel, porque una vez Ana Gabriel canta rasposito, hasta ella misma se estuvo burlando de ella, dijo, así como dice, ese día me mamé, ese día me pasé, sí, no debí y Lolita Cortés obviamente se lanzó contra ella, dijo, sabes qué, mija, no cantas, o sea, supera, lo harás otras cosas muy bien, cantar no es una de ellas, o sea, qué bueno que cantes, pero no quiere decir que lo hagas bien, o sea, sí, claro, qué bueno que quieres cantar, pero no, por eso lo estás haciendo bien. Ella obviamente salió a defenderse, salió a decir, sabes qué, yo lo hago súper bien, yo no sé ustedes que tienen mal gusto, tanto que estoy pensando en irme como solista y yo no, por favor, o sea, no, 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 o sea, tú, tú eres perfecta para gritar, maldita lisiada y todo, pero no, o sea, lo que te acomoda, así es de que por favor, no, no la cumplas, México ya está sufriendo bastante como para que todavía te nos quieras lanzar como solista, pero lo que sí es que, mira, fíjate que algo es cierto, la mujer al parecer sí va muy en serio esto con de quererse lanzar y ya está hasta practicando ahí una rutina, sí, porque rompió las redes por todos lados, hasta yo dije, mujer, hasta para eso eres buena, para cantar no, pero para eso eres buena, y es que sorprendió a todos, mira, en una rutina de pole dance, o sea, bailando en el tubo, si usted no sabe inglés, bailando en el tubo, echándose la pirueta y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, mira, vamos viendo el video precisamente. Pues ahí está, la verdad es que, o sea, no es la mejor bailarina de la vida, pero que mejor que uno lo hizo, o sea, yo hubiera parecido pollo rostizado ahí dando vueltas y si es que hubieran logrado pararme ahí en el tubo. Es que es bien, hasta le salen moretes en las piernas, y necesitan fuerza en todo el cuerpo, pero mira, la mujer no tuvo ni duda alguna de publicar el video en redes sociales, que la vean ahí dándose vueltas, así es de que yo dije, ¿será esto la rutina de su nuevo videoclip? ¿o será la música? Imagínatela así, cantando en la guadaluma. Y como dando vueltas y en dos por uno, pollo pepe y así. No, la verdad es que... No, tienes un cuerpazo y Tati, no te creas eso, fue broma. no, claro que no. Fue broma. Tiene un cuerpazo. Así no deberíamos nosotros. Claro, claro. Si la acompañáramos en la rutina. Si la acompañáramos ahí. La verdad es que la mujer tiene talento para muchas cosas, a lo mejor para otras, no tanto. Esperemos en verdad que no se nos vaya a lanzar como solista, esperemos que estas rutinas a lo mejor sean solamente para placer propio, para mostrar su talento y no sea tampoco que sea rutina de video clip o incluso que a lo mejor quisiera lanzarse a abrir una cuenta ahí de los OnlyFans. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mira, todo esto. ¿Pagarías tú? No por ella, sino por alguien. Por alguien no. No te va a preguntar. No, fíjate que no, pero si estaba lanzándome yo a pagar 10 mil pesos por Carlos Rivera, es que no nos ves. Si nos vieras, supieras en realidad cómo es que en la academia les pagaban 10 mil pesos y un Chevy para que se acostaran ahí con varia gente. Uy, amigo, tendrás que echarte nuestros videos para que veas directamente ese chismesazo. Oye, pero era Chevy nuevo o ya. No, amigo, era viejito y rentado, no creas que se los regalaban. Se los prestaban. Se los prestaban y ya después se los quitaban. Si ustedes tampoco se echaron ese chismecito, miren, búsquenlo, ahí están en el otro video para que vayan a verlo. Por lo pronto, ya también se nos acabó el chismecito del día de hoy, amigos. Así es de que háganos saber aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de todo este caso también de Irma, Lidia, cómo ven que los papás en realidad resultaron ser los padrotes. Oye, espérate, pero hay que decir, nosotros no estamos inventando esto. Fue Gustavo Alfio Infante quien lo dijo en su cuenta de TikTok, respondió unas preguntas que le estaban haciendo y ahí justamente dijo, ¿saben qué? Se sabe que eran los papás quienes ya sabían de todo esto. Sí, así es, precisamente también fue Gustavo quien estuvo, pues, confirmando la información que estuvo saliendo a flote y también platíquenos cómo ven todo lo de Cristian Nodal, si van a necesitar o no van a necesitar una ayuda, háganoslo saber y los vamos a estar leyendo. Yo soy Mike Valencia, yo soy Jesús Mora, véanme en YouTube como se rumora, después vamos a dejar aquí aquí abajo. Claro que sí, aquí abajo les vamos a dejar el enlace para que se den una vueltita por su canal y amigos, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.